Una serie de presuntas ilegalidades se cometen a diario en los Centros de Verificación Vehicular del Estado de Jalisco, denunció aquí el dirigente de la Asociación de Talleres para las Emisiones Vehiculares en Jalisco, Alejandro Gobel Gómez, quien, entre otros argumentos, expuso que es totalmente falso que los recursos que se recaudan se apliquen en el fideicomiso del estero El Salado, ya que el gobernador no puede decidir el destino de los mismos. En conferencia, este fin de semana, Gobel Gómez expuso que el fideicomiso que administra los recursos que se recaudan por el Centro de Verificación Vehicular lo dirige una junta de gobierno, en donde no puede intervenir el gobernador para definir su destino. De hecho, argumentó que si el gobernador dispone de esos recursos, estaría incurriendo en un acto ilegal. El titular del Ejecutivo no puede invadir atribuciones que no le corresponden. Él no puede decir, a ver, si yo recaude 100 millones, pues voy a agarrar 30 y se los voy a invertir al estero. Eso no es así, porque de hacerlo así, fíjense cómo todos los días el gobernador sale a hacer campaña en su contra. Si lo hace así, obviamente él está incumpliendo la ley, él está cayendo una ilegalidad y no puede ser así. Es como decir, lo que se recauda en Guadalajara se va a utilizar en el Parque Huentitán, en el Bosque Los Colomos, lo que se recaude en los centros de verificación de Zapopan, se van a dar al saneamiento del Bosque Nistiquil y demás. Y no es así. Así no puede ser, porque es decir, pues para eso se hizo la ley y para eso están las leyes, para cumplirlas. Entonces, que el gobernador señale este tipo de situaciones son totalmente opuestas. El dirigente del movimiento opositor a la verificación vehicular señaló que la empresa App Plus, que presta el servicio, renta el equipo tecnológico con el que se realiza la verificación, lo que desde su perspectiva también es una irregularidad. De cada 10 pesos de lo que entra a la verificación, 8.50 se queda para el sector privado y 1.50 para el saneamiento del medio ambiente. Aquí yo señalo que es un insulto para la población de Jalisco. O sea, cómo monta el gobierno del estado, cómo monta el gobernador un esquema de disfrazado de medio ambiente, un programa disfrazado de medio ambiente, cuando a todas luces es para beneficiar al sector empresarial. Además, Goebel expuso que otra ilegalidad consiste en que el gobierno federal aporta recursos a través del ramo 16 etiquetado para medio ambiente y recursos naturales, con lo que le estaría pagando a la empresa que realiza la verificación, es decir, se subsidia con dinero público. El gobierno federal le mandó un presupuesto al gobierno del estado para que él haga estas aplicaciones de programas para subsanar el medio ambiente. El gobierno del estado publica en el ramo 16, ramo 16 de medio ambiente y recursos naturales, presupuesto de egresos de la federación 2022 no disponible. ¿Por qué no dice qué hizo con ese dinero? Porque ese dinero se supone que es para programas. ¿Por qué no dice qué hizo con ese dinero? Pues, y esto se los puedo compartir, porque obviamente no nos va a decir, ah, ¿qué creen? Jalicienses, vallartenses. Del dinero que me da el gobierno federal, pues le estoy pagando al proveedor, porque ahorita yo no estoy recaudando, no estoy vendiendo verificaciones, la gente no está acudiendo a verificar. Entonces, otra ilegalidad del gobernador Enrique Alfaro. Asimismo, argumentó que se tendría que realizar una prueba cada 11 minutos para que el verificentro sea sostenible, ya que según sus cuentas, para operar requiere 30 millones de pesos, lo que no se está recaudando, por lo que esa empresa estaría trabajando con números rojos, lo que supondría una quiebra técnica no reconocida, y en este caso subsidiada con recursos federales. Con imágenes de Juan Carlos Fierro de Información de Rodrigo López Becerril, CPS Noticias.